Cuando llueve y llueve en noche salen a andar Les saca a veres y te es la flor del baora Y el chorrez cada cincuenta años o más Cuando atrás la lluna encesa salón de yogur En una presa y en la ciudad hay un llorrecerá Y con su sal de la botella de champán Y amor a tú al salir de casa Con foci y querán y a nato vorela Habla y al chute es esta canción Cuando salimos, las voy a cruzar con nos Cuando sol apreta fuerte al niño roxo Salen y penques en la que tal mares en la La hosa sal y la su cueva d'hivernal Cuando llue la noche oscura sale un vampir Que llueve muy fino y común Se quiere manchar Habla sufrir y van ya para allá Y amor a tú al salir de casa Con foci y querán y amando vorela Para ya chutes esta canción Cuando salimos, las voy a cruzar con nos Y si estás malado y no quieres salir Si se fixo tarde y quieres ganar dormir Remombra que siempre puedes palmar Las tibianas, la intimidad Y amor a tú al salir de casa Con foci y querán y amando vorela Para ya chutes esta canción Cuando salimos, las voy a cruzar con nos Con foci y querán y amando vorela Gracias por ver el video